¡Suscríbete! Disculpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N177A. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. ¡Que alguien responda! ¡Maldita sea! No me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las deciden por ti. Mi decisión es que no muera, Roth. Sonas tú. Gracias.